¡Vamos! ¡Que llego un clima! Las chicas que se acercan a mi Las busco en el horóscopo A mi si se hace una romántica Pero Aries roba tu atención Las libras son mi súplica Las sanquitarios un bombón Tu ari y Leo son mi locura Pero me quedaré con que mi niño es corpión Las chicas que se acercan a mi Las busco en el horóscopo Las virgos y las capricornios Son perfectas para el corazón La Tauro se enamorará Acuario te interrogará Y Cáncer querrá acaparar Todo tu amor Las chicas que se acercan a mi Como dice Las investigo en el horóscopo Las investigo y yo te digo Que si Cupido no me ayude a esto se volverá cariño Las chicas que se acercan a mi Las investigo en el horóscopo Y se ven tan lindas y son turistas Buena vista, tremenda pinta Las chicas que se acercan a mi Que no hay quien se resista Las investigo en el horóscopo Y que las libras son un horóscopo Ellas son mi caramelo Por eso me las llevo pa' mi vacilón Las chicas que se acercan a mi Pa' mi rúscopo Las investigo en el horóscopo A mi me gustan todas A mi me gustan las piscinas lindas y la sanitario Me gustan todas y me gustan barrios Voy cazando a todas las niñas por el barrio Y en La Habana se ha creado un comentario A mi me gustan las piscinas lindas y la sanitario Me gustan todas y me gustan barrios Me ponen crazy y no se que hacer A veces yo me pierdo si me gusta una mujer A mi me gustan las piscinas lindas y la sanitario Me gustan todas y me gustan barrios Y es que para mi tener mujeres no es problema Caballero, cada loco hago su tema Vamos, que tu es candela Ahora me voy pa' la calle Y tu cógeme si puedes Voy a formar mi gozadera Con una pila de mujeres Dale mami no empieces Si llego tarde no te me entreces Ya te lo he dicho una mil veces A mi me gusta el relajito hasta que amaneces Vamos, que me pones una vez Dale mami no empieces Si llego tarde no te me entreces Ya te lo he dicho una mil veces A mi me gusta el relajito hasta que amaneces Si tu me pones mala cara No me pareces Porque me ves como una piscina No me pareces Tu no me fumes crazy No me pareces A mi me gusta el relajito hasta que amaneces Y se ha regado el comentario No me pareces Que estamos en un acuario No me pareces Si yo me fui con sanitario No me pareces A mi me gusta el relajito hasta que amaneces No me pareces No me pareces No me pareces Hasta que amaneces Oye mamita Yo te digo take it easy No me pareces No me pareces No me pareces Si te mareas Yo me voy con una bici A mi me gusta el relajito hasta que amaneces Oye no quiero comentario No me pareces No me pareces No me pareces No me pareces A mi me gusta el relajito hasta que amaneces Tremendo chipe, tremendo balacera Ando buscando mujeres, a ver de Portuguita, vamos a vender